Así se ve la Argentina cuando la miramos desde lejos, y también desde cerca. Hay mucho talento en la Argentina, nosotros tenemos que lograr que ese talento se quede acá, cree ecosistema. Nadie puede hacer las cosas solo, y en esta Argentina mucho menos. Y nuestra misión es ayudar a aprender, en los jóvenes, en las 50 mujeres que apoyamos, y en los fundadores que acompañamos este año para que enciendan la Argentina y la región. Emprendedores que son un faro, y de gran inspiración para las nuevas generaciones. Este es nuestro impacto, y es posible gracias a ustedes. Endeavor. Camino a los 25 años.